¿Saben quién es muy querido? Evidentemente Paolo Guerrero, ¿no? Por lo que sucedió en la final del Mundial de Clubes, y lo describen como un delantero de mucho coraje, de ímpetu, de garra. Oscar, adelante. Oscar, habla del estadio. Muy bien, Gonzalo. Sí. Sí, claro. Bueno, les cuento lo que pasó en la mañana, ¿no? La verdad, tuvimos una experiencia muy agradable porque tuvimos la oportunidad de visitar nuestra ubicación mañana en el estadio Neoquímica Arena, en el piso 10, está la cabina exitosa, ya en breve seguramente ustedes verán las imágenes de lo que pasó hace unas horas, tarde aquí ya, mañana para Perú, tarde aquí en Brasil, de acuerdo, así que ya tenemos todos los equipos listos para mañana es tarde de las 6 y 30 de la tarde en vivo para todo el país. Sin embargo, hay muchas cosas que han cambiado en relación a lo que vivimos, por ejemplo, en el Mundial 2014 donde este estadio era nuevo, un estadio impecable, con paredes, con mármol, un lujo por todos lados, pero sí ha bajado la calidad porque el mantenimiento de este estadio es muy costoso, es caro, es caro, de hecho, el campo sí está en impecables condiciones, el campo está en impecables condiciones, es una zona, a ver, para que la gente tenga una idea, el estadio Neoquímica Arena está ubicado a 40 kilómetros del centro, por eso que nos hemos demorado mucho en salir de esa zona porque recuerden que es lunes y el tráfico en Sao Paulo, adivinen cuántos autos hay en Sao Paulo, cuántos carros creen que hay en esta ciudad. No tengo idea, no tengo idea, 3 millones. 35 millones, no, 35 millones de autos, de autos. Me imagino el tráfico, qué rico tráfico. No, olvídate, el tráfico es alucinante. ¿Va, bicimotos? ¿Hay bicimotos? No hay bicimotos, pero sí hay muchas motos. Muchas motos, claro, muchas motos. Muchas motos, sí. Por eso también hay mucho estrellado de helicóptero, ¿no? O sea, el helipuerto también hay allá, los que tienen plata, los ejecutivos, ya para evitar el tráfico, el helipuerto nomás. 40 kilómetros, es como irte de aquí hasta Lurín más o menos, ¿no? Hasta Playa Rica más o menos. Un poco más, un poco más. ¿Y recuerdan? No, más. Más, ¿no? Más. ¿Alguien recordó de repente? San Bartolo. Si preguntaste, dijeron peruano, Cachito Ramírez, que estuvo ahí o nada. No. ¿Poquito o nada? Nada. No, pero, pero saben, ya en un rato más vamos a conversar con los hinchas, ¿saben quién es muy querido? Evidentemente, Paolo Guerrero, ¿no? Claro. Por lo que sucedió en la final del Mundial de Clubes y lo describen como un delantero de mucho coraje, de ímpetu, de garra, porque durante buen tiempo Corinthians estuvo sin un jugolista de esas características. Claro. Y recuerden, recuerden que en el 2007 este equipo perdió la categoría, se fue, bajó. Claro. Y fue un drama total. En el último partido tenían que ganarle a Gremio de visita y terminó uno a uno. Por lo tanto, con ese resultado, el que se salvó fue Goyaz, que estaba en el puesto 16 y los cuatro últimos, Corinthians puesto 17, se fue a la segunda división, pero regresó rápido. Ese mismo año fueron campeones y automáticamente cambió la vida del club, porque si se dan cuenta del 2010 que es en adelante, hasta el 2020, Corinthians ganó varios brasileirados, se hizo campeón de la Copa Libertadores, también del Mundial de Clubes, entonces el equipo sacó la cabeza, salió a flote ante una situación tan dramática que vivieron, pero hoy sí está azotado por los problemas económicos y ya yendo a la parte deportiva, como les comentaba hace un rato, sí. No, no, yo he recordado el Corinthians de Tevez y de Mastillerano, pero eso fue antes del descenso, ¿no? Eso quebró prácticamente, por el tema económico, lo que se le pagó a Tevez Mastillerano, eso quebró con Kiago Ravcham, creo que era que la gente y sale campeón en 2005 y ya después el equipo entró en crisis económica tremenda, ¿no? Claro, lo recuerdan a Pueblo con Cariño por ganar toda la economía. Claro, por ganar el Mundial de Clubes también, a pesar de que se fue a Flamengo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero lo que ganó no se lo quita nadie, por eso creo que el cariño, el respeto, porque para Brasil ganará el Mundial de Clubes a un equipo. No, de ahí no ganó nunca más el sudamericano. Exactamente, eso que menciona Jan es clave, porque aquí, por ejemplo, Palmeiras, que ahora es el equipo más competitivo a nivel internacional de Brasil, que está peleando siempre semifinales y finales de Copa Libertadores, los corintianos lo molestan y le dicen que quieras, pero Palmeiras no tiene Mundial, o sea, no tiene Mundial, no tiene Mundial de Clubes, esa es la broma y es lo que hace que el hecha de Corintia más allá de la situación actual, infle el pecho y lo tenga muy presente porque es el último campeón mundial de clubes de Sudamérica. Exactamente. Después todos fueron y perdieron. Todos fueron. Todos fueron. Hasta se fueron en semifinales. Claro, claro. Más de uno. Más de uno también y no dieron la tag. River, ¿te acuerdas? Cuando era campeón de la Copa Libertadores de Boca y a los pocos días lo eliminaron en la semifinal. Ese equipo de River ya estaba en otra, ganándole a Boca y era todo. Y dio para toda la historia eso. Llegar con un africano Mazembe. No, al Inter también Mazembe le ganó también. Mazembe. A Ronaldinho Gaucho también le ganó también Casablanca. Creo, o sea, han ido a veces confiados, se han perdido, pero bien para hoy. El Raja Casablanca. Claro, por ser protagonista, ¿no? Y después el conjunto mexicano también de los Tigres eliminó a Palmeiras. Ahí está más parejo, pero bueno. O sea, entonces hace... No, y otra cosa, otra cosa. Quería contarles lo que pasó el fin de semana porque Corinthians jugó de visita ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte y acá la torcida, la hinchada es la verdad muy, muy agresiva en este tipo de situaciones. No se quedan de brazos cruzados. Creo que es la barra más brava de Brasil. El más criticado en los últimos partidos ha sido el zaguero Gil, o Gil, que es titular junto con Murilo. Sí, Gil. Bueno, entonces cuando él estaba llegando al hotel un grupo de hinchas se empezó a gritarle vagabundo, vagabundo, exyogador, exyogador. y se volvió loco, tuvieron que controlarlo pero fue un grupo de hinchas que fueron a buscarlo porque es uno de los jugadores más bajitos de la defensa. Tiene 36 años, Gil, ¿no? Y bueno, es el hombre de confianza de Vanderlei en Luxemburgo. Para él es el líder de la defensa, no le suelta la mano, por el contrario le ha renovado la confianza. Bueno, como es... Sí, juega, mañana juega. Juega, juega. Como es característico el brasileño. Perdón, juega o no juega Fabio Santos porque tiene 37 años por la izquierda y puede ser Polo. es titular. Uy, buen dedo con Polo porque tiene 37 Fabio Santos, ¿no? Es experimentado. Fabio Santos juega por... Claro, Fabio Santos juega por la banda donde Polo tendrá que complicarlo desde uno contra uno porque es lento, le cuesta y probablemente juegue Fagner también que ha regresado. Claro. Entonces, ahora, ojo, 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 hay que declarar lo siguiente para terminar la idea que contra Atlético Mineiro, Corinthians, como es característico de este campeonato, ganó, rompió todos los esquemas y ganó de visita uno a cero. ¿Qué hizo Vanderlei Luxemburgo? Línea de cinco con Fabio Santos como carrilero por la banda izquierda, puso a Fagner por el lado derecho, jugó Bruno Pérez con Gil y Murilo en la saga central, de acuerdo, y lo hizo más compacto. No sé si repita, yo lo veo complicado porque normalmente suele jugar 4-4-2 de local, pero definitivamente ha sido un respiro en medio de tanto lío, tanto problema, lo que comentamos con ustedes también, muchachos, hace unos días con relación al incidente con Luan que lo sacaron de un hotel prácticamente a patadas, abriéndolo, un fútbol que no tenía actividades de febrero, pero los ánimos están aquí muy, muy caldeados. Sin embargo, creen que mañana Corinthians debería resolverla llave en casa por la diferencia que hay entre un campeonato y otro, el fútbol peruano y brasileño, pero a mi parecer, después de haber visto varios partidos en la U con esa agresividad que lo caracteriza de ir a presionar la salida para obligar a Casio a reventar la pelota sobre la mitad de la cancha, le puede hacer un partido difícil a Corinthians, ¿no? Sí, porque en ritmo y agresividad la U es un equipo competitivo, lo puede complicar. La U y Cristal son dos equipos que están por encima de la media del fútbol peruano, que es lento, que es poco agresivo y para jugar estos partidos y ser un rival decente como siempre pedimos, tienes que poner eso, ¿no? Un fútbol de mucha fricción, de mucho músculo y la U está en capacidad de hacerlo. De acuerdo, de acuerdo, yo creo que los equipos hoy que más corren en el Perú definitivamente son universitario, Cristal y por ahí Alianza, ¿no? Oscar, ¿cómo viste la U? Sí, bueno. Estamos viendo unas imágenes ahí de los futbolistas entrando al bus para irse a entrenar. En portuguesa, sí señor. Saliendo del hotel, ¿no? ¿Con qué cara lo viste? Saliendo del hotel. Claro. ¿Y el hotel de la U, ¿cuál es? Está en el Hilton, que está por la avenida Paulista. Ya, ¿y eso está cerca del aeropuerto? No, el aeropuerto también está bien lejos, el aeropuerto estaba por lo menos a 35 minutos en tren. Sí, está todo muy alejado, ¿no? Y portuguesa tiene una cancha pequeña, tiene un terreno de juego de un equipo de ascenso, bastante simpático, pero uno cuando llega a Sao Paulo, desde el avión vas viendo canchas, 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 canchas por todos lados. Es impresionante porque además el clima ayuda, La lluvia aquí genera que las áreas verdes estén bastante bien, ¿no? A pesar de que de hecho había un problema de agua en Sao Paulo, pero han vuelto las lluvias, hubo un tiempo de sequía y eso permite a los terrenos de juego estar bien. Bueno, nos vamos a instalar con cámara televisiva porque los hinchas están llegando para comprar entradas y hay muchos revendedores. El hincha de Corintias es complicado, es un poco como les decía agresivo, pero vamos a hacer el intento de tenerlos preguntar sobre eso, ¿no? Porque si esa cancha llena, ¿cómo va el tema ahí si va a ser a casa llena el partido? 50.000 entradas, Jan, mañana el estadio va a reventar. Uf, mira eso. Piso 10 está en la cabina, puede ser? Piso 10. Piso 10. Piso 10, Ah, están viendo las imágenes, sí, claro. Estuviste con el programa anterior, con tu engreída. Con Karina Novoa, sí señor. Y tú eres el engreído de ella, ¿no? Y bueno, impecable, todo funciona, ¿no? Al ascensor, llegas al toque, cómodo, tienes aire acondicionado en la cabina como en el nacional, pero eso sí, es muy alto, piso 10, es bastante alto, pero las condiciones, sí, las condiciones son tremendas. Ha bajado un poco la calidad del estadio porque han perdido algunas cosas con relación a la Copa del Mundo, como les decía, que el mantenimiento es costoso, sin embargo, sigue siendo un estadio de lujo por donde lo veas, ¿no? Con un estacionamiento espectacular, subterráneo, con unas tribunas también que, más allá de la ubicación, te permiten una buena vista. Claro. Y recuerden que en el Mundial las populares tenían doble bandeja. Exactamente. Pero la bandeja, la bandeja superior era simplemente momentánea, ¿no? Para aumentar el aforo y ahora ya las populares están, digamos, con solamente una tribuna normal. Ahora, en el lado derecho, es decir, hacia la tribuna sur en una esquina, normalmente suele ubicarse la barra visitante. Vamos a ver la cantidad de peruanos que puede llegar para alentar universitario y deportes en este partido, pero mañana, sí, definitivamente, estadio, como dicen aquí, lotado, lleno, total, 50 mil personas porque el hincha corintiano cree que esta temporada se salva con la Copa Sudamericana y quieren llegar lo más lejos posible, tomando en cuenta que para ellos universitario, el fútbol peruano representa un equipo al que están totalmente obligados a eliminar, de lo contrario, la crisis se agrava, ellos están ya prácticamente afuera del Brasilegrado, están en los últimos puestos, en la Copa de Brasil perdieron contra el América Mineiro 1 a 0, es remontable, es verdad, pero consideran que es más sencillo avanzar en la Copa Libertadores que en el propio torneo o la Copa de Brasil. Ok, ok, este, el partido está para las... Volvemos en unos minutos. El partido es siete y media que viene. Para las siete y treinta, siete y treinta de la noche, nueve y treinta de Brasil, bastante tarde, saldremos casi a la media noche de un escenario que estaba bastante lejos de la ciudad, pero siempre, por supuesto, tomando todas las precauciones y ojalá que la U haga un buen partido y que la llave siga abierta para la revancha la próxima semana en Lima. Vamos a hacer un alto pequeño para instalar, de acuerdo, los equipos y estar con ustedes ya con imágenes aquí con los hinchas que van llegando para comprar sus entradas en la sede del cuadro colinciano. Listo, ingeniero. Nos vemos en un rato. Muy bien. Ok.